Francisco Núñez Francisco Núñez Francisco Núñez En los años del 2000 A Los Ángeles viajaba Su hermano Felipe Núñez Era el que allá lo esperaba Trabajándole macizo A él la vida le cambiaba En el mero 2004 Una noticia llegaba De un golpe de los maduros Que la vida les mandaba Tu madre había fallecido Y tristeza les dejaba La unión entre la familia Se hizo más fuerte que nunca Su hermana Sabina Núñez Como madre la veían Él por eso la ayudaba Como lo dijo algún día Así pasaba el tiempo ¿Cómo voy a olvidar esto? Una enfermedad mortal Acababa con su sueño El cáncer lo destruía Yo lloro cuando me acuerdo El que hizo este corrido Se llama José Cisneros Pa' recordar a mi amigo Dejo bonitos recuerdos Hasta el cielo que lo escuche Y nunca te olvidaremos